Sal y luz, una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le contó a las personas en su sermón más conocido, el sermón del monte. Ustedes son la sal de este mundo. Así como comer sin sal no sabe a nada, en el mundo falta algo sin ustedes. Si la sal pierde su sabor y no sirve para condimentar, hay que botarla. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad que está sobre una montaña se puede ver desde lejos. Pero no se coloca una lámpara dentro de un recipiente. No, se pone alto, donde puede alumbrar toda la casa. Asimismo, deberán brillar ustedes enfrente de las personas. A través de sus buenas obras, ellos deberán reconocer a Dios su Padre.